Hola que tal, gracias por ver mi nuevo video. Yo soy Mario Martínez, esto es Mario Tutoriales y en el día de hoy vamos a conocer el mejor control que para mi existe para jugar al Pudmobile y al FreeFi. Así que te invito a comentar que tal te ha parecido este control y a regalarme un me gusta en este video y a compartirlo con tus amigos y no te olvides suscribirte al canal para que me sigas apoyando en próximos videos y activa la campanita para que te llegue la notificación de cada vez que yo suba uno nuevo. Así que corre video. Es el mejor control para jugar al Pudmobile y al FreeFi. Aquí lo tienen. Es este pequeño control, no sé si ya lo conocían. Para esas personas que no lo conocen, aquí se los vengo a presentar. Vamos a hacer una pequeña unboxing y después vamos a hacer una pequeña review para que vean cómo se configura y cómo su funcionamiento al momento de estar utilizándolo. Esta es la pequeña cajita, ya saben cuándo lo vayan a comprar. Pregúntenlo cómo el control para jugar al Pudmobile. Ya saben, si desean pueden guardar lo que es una captura de este video y se lo muestran a la persona cuándo lo vayan a comprar. Esta es la pequeña caja. Por aquí trae otras en Simea más de la cajita. Por acá trae lo que es una pequeña especificación y dice que es original de China, ¿ok? Y aquí atrás también se ve algo del control. Así que después de este pequeño repaso, vamos ahora sí a destaparlo. Yo ya lo había utilizado, pero también quise hacerle como una pequeña unboxing y después la review, ¿ok? Así que vamos a sacarlo y vamos a ver qué vamos a encontrar dentro de la caja. Perfecto, por aquí está el hermoso bebé. Allí lo tenemos. Perfecto. Nuestro control. Y por acá entramos a encontrar otra cosita más que no se les olvide al momento de sacar el control, ¿ok? Allí ya lo vamos a poner a caja por acá a un ladito. Y aquí ya tenemos lo que es el control. Y así ya te muestro esta otra opción, ¿ok? Este control vamos a poner aquí lo que es ubicar nuestro dispositivo. Como puedes ver, lo podemos mover. Por debajo trae lo que es las opciones para así accionar. Nuestras opciones que seleccionemos para cada una de ellas. Trae esa pequeña palanquita en la parte de abajo para así poder lo que es ubicar nuestro teléfono de esta manera. O que nos quede más alto. Podemos bajar esa otra palanquita para que nos quede más alto. Y aquí ya nos están las dos opciones, que es el botón de disparo y el botón de la mira, ¿ok? Tú decías si lo pones el uno acá y el otro. Yo, por ejemplo, ubico lo que es la mira a este lado y a este lado ubico lo que es el botón de disparo porque se me hace más fácil disparar con esta mano, ¿ok? Ahora sí vamos a ponerle lo que es esta otra opción que es con la cual vamos a movernos. Vamos a ponerla de esta manera y vamos a movernos hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha en nuestro juego, ¿ok? Para ingresar esta opción solamente la vamos a ingresar tal como la saben ingresar acá en este momento. Vamos a ingresarla acá. Ya ha quedado allí ingresada de esta manera y ahora vamos a ingresar lo que es nuestro teléfono. Para eso vamos a correr esto hacia arriba y vamos a traer nuestro teléfono que tenemos por acá ya listo con el Free Fire y el PUS Mobile para configurarlos, ¿ok? Así que vamos a ubicar aquí dentro nuestro teléfono de manera que los botones de volumen o encendido no vayan a lo que es, queda presionado por el teclado, ¿ok? Vamos a ubicar esto por acá para que no nos estorbe por acá por debajo. Listo. Como puedes ver, ya ha quedado ubicado nuestro control y no están chocando lo que son los botones de encendido y de volumen, ¿ok? Y ahora sí vamos a configurar primeramente lo que es el PUS Mobile y después configuramos lo que es el Free Fire, ¿ok? Vamos ahora sí a cargar por acá lo que es el PUS Mobile y después de estar dentro del juego lo que vas a hacer es que te vas a venir acá donde aparece lo que es la ruedita dentada. Presionamos en ella y nos vamos acá donde dice controles, ¿correcto? Y aquí nos vamos a ir acá donde dice personalizar, aquí en esa parte de abajo. Presionamos y ahora sí vamos a poder personalizar nuestros botones. En este caso yo voy a personalizar lo que es la mira y personalizar lo que es el botón de disparo. Así que vamos a coger el de la mira que lo tenemos por acá y lo vamos a llevar hasta acá, justo debajo donde presiona este botón. Ok, como puedes ver está perfecto allí y ahora vamos ahora sí a mover lo que es el botón de disparo. Así que vamos a cogerlo y lo vamos a mover. Recuerda, tú decías si lo ubicas a un lado o hacia el otro lado, que me gusta ubicarlos de esta manera. Aquí arriba vamos a poder cambiar lo que es el tamaño. El tamaño que se van a ver cada botón y la transparencia del botón lo vamos a poder ir cambiando como queramos. Y después de que los tengamos ya listos, configurados, ahora sí le vamos a dar acá arriba donde dice guardar y después de eso le vamos a dar en salir y después vamos a cerrar acá. Y ahora sí vamos a configurar lo que es el Free Fire también y enseguida les hacemos la prueba a cada uno como funciona. Ok, vamos a entrar por acá, vamos a entrar a lo que es el Free Fire y ahora sí también vamos a hacer lo mismo dentro del Free Fire. Vamos a dar acá arriba en la ruedita dentada, presionamos acá y le vamos a ir acá donde dice controles. Correcto, ya le vamos a dar acá abajo donde dice custom hood y ahora sí vamos a hacer lo que son los cambios para que así queden ubicados cada cosa en su lugar. Ok, vamos a mover lo que es el botón de disparo, también vamos a ubicarlos, podemos mover por ejemplo ese botón que está allí, lo podemos mover para otro lado para que no nos estorbe, lo vamos a ubicar por acá y ahora vamos a mover desde la mira hasta acá arriba de manera que quede perfecto. Ok, acá vamos a cambiar el tamaño a lo que es la mira, digo el botón de disparo, correcto, ya tenemos allí lo que es el botón de disparo, listo, y ahora vamos a mover lo que es nuestra mira, la vamos a también a coger y la vamos a llevar hasta acá, hasta esta opción, tú decís a qué lado pones cada cosa, ok, y allí también vas a poder cambiar lo que es el tamaño a cada opción, acá en esta parte de abajo vas a poder cambiar el tamaño, si deseas puede correr tu teléfono más hacia acá o más allá, pero siempre no te olvides que no te vayan a presionar el teclado, los botones de encendido, apagado y de volumen, ok, ya cuando los tengas listos, los botones listos, configurados para poderlos utilizar, le vamos a dar acá abajo donde dice guardar, aquí en este botoncito, perfecto, y ahora sí vamos a cerrar acá, y vamos a hacerle la prueba, vamos a cargar lo que es el Free Fire, y después cargamos Poole Mobile para que veas cómo funciona, así que ya continuamos, ok, ok, ya estamos dentro del juego, ya tenemos nuestra arma con nuestra mira, como puedes ver en la parte de acá ya está la mira ubicada, y está ubicado el botón de disparo, y aquí tenemos lo que es el botón de abajo que también pusimos, yo no me gusta utilizarlo casi, ya tú decías si lo utilizas, con el pues como puedes ver, te puedes mover hacia adelante, hacia atrás, cuando tú quieras, puedes activar lo que te decía, lo de activar la mira, y luego ejecutar lo que es el disparo, para desactivar nuevamente la mira de otra vez acá, activamos, disparamos, activamos, como puedes ver, él suena un poquito, ya que debe sonar para poder funcionar, perfecto amigos, ya lo tenemos listo para utilizarlo, ahora sí vamos a entrar a lo que es el Free Fire, al Poole Mobile, y vamos a ver cómo se utiliza, así que vamos a salir de acá, no importa si nos matan, ok, cerramos acá, y vamos a irnos a lo que es el Poole Mobile, y vamos a darle en comenzar, y ya te muestro cuando estemos en batalla, ok, ok, ya estamos dentro del Poole Mobile, y ya tenemos nuestra arma, con nuestra mira, entonces para activar la mira, recuerda, debes presionar acá, y se activa la mira, se desactiva la mira, activamos la mira, y nos vamos a mover, con lo que es ese botón de acá, vamos a movernos hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, ya tú decides si lo utilizas el botón, a mí casi no me gusta utilizarlo, ya que es como demasiado sensible, entonces el momento de moverme, se me incomoda, moverme con el control, con este control, ya tú decides si lo utiliza, yo por ejemplo me gusta quitárselo, y lo juego solamente con el dedo, como lo venía jugando anteriormente, amigos, ya tenemos lo que es el unboxing, y la review de este super control, así que te invito a apoyarme, en este video con un me gusta, a comentar que tal te ha parecido, este control, ya suscribirte al canal, si no te has suscrito, y activar la campanita, para que me sigas apoyando, en próximos videos, próximos tutoriales, en este canal, ok, muchas gracias por ver el video, y nos vemos en uno próximo, hasta luego. Chau.